¡Hola a todos! Y como lo pidieron, les traigo estos frasquitos en forma de búho para grabaciones, igualmente recuerdos. Acompáñenme a hacerlos. Los materiales son una pistola de silicón, de estambre, fomi de colores, unas tijeras, regla, una ficha, dos monedas, una más pequeña que la otra y dos frascos reciclados. Ahora, primero vamos a recortar lo que es el mirrete. Vamos a recortar un cuadro del tamaño de nuestra tapa del frasco. Vamos a darle la forma de cuadrado. Ahora vamos a recortar una tira de que nos sirva para el rededor de la tapa, de esta forma. Ya que la tenemos recortada, la vamos a pegar con el silicón caliente, todo alrededor. Y nos va a quedar así. Ahora en la parte de en medio de la tapa vamos a ponerle el silicón caliente y lo vamos a pegar en el cuadro que recortamos. Y este va a ser nuestro mirrete. Ahora vamos a recortar los ojitos, tomamos la ficha, la marcamos para hacer los círculos. Posteriormente tomamos otro color de foamy, puede ser el color que ustedes quieran. Tomo la moneda más grandecita, pero que sea más pequeña que la ficha y voy a recortar de igual forma los círculos. Nuevamente tomamos otro color, tomamos la moneda más pequeña y ese círculo va a ser para el centro de nuestro ojito. Ahora los vamos a pegar, tomamos silicón caliente, ponemos el silicón encima del círculo grande, pegamos el que sigue, el del medio y posteriormente el más pequeño. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a tomar nuestros dos ojitos y vamos a sacar un pequeño triángulo para simular el piquito de nuestro búho. Vamos a tomar el estambre, yo estoy agarrando varios hilitos y estoy enredándolos, así de esta forma, para hacer el mirrete, el listón que lleva el mirrete. Le estoy dando la forma, vuelvo a amarrar nuevamente, hago otro nudito y ahora recorto para dejar los hilitos colgando todos parejitos. Y así es como nos va a quedar. Yo ya hice un mirrete en color rosa. Ahora le voy a pegar su cordón con silicón viente. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora que ya tengo los ojitos, vamos a pegarlos. Pegamos el piquito. Y listo. Quedaron hermosos. Ahora nada más los vamos a rellenar con dulces o con lo que ustedes deseen. Espero que me regalen un like y que se suscriban. Nos vemos a la próxima. Les mando un beso. Bye. Bye. Gracias. ¡Gracias!